¿Cómo que tienes novio? Y yo no lo sabía, con razón en el teléfono hay dos todo el día Don Tommy por favor, que no lo puedes creer, si mis amigas tienen boyfriend yo también puedo tener Pues tú y tus amigas son unas chiquillas que todavía no saben cómo calentar tortillas Y ahora hasta de novias ya quieren andar, mejor deberían dedicarse a estudiar Tú y mi mamá no cambian, son bien aburridos, ya no están en su rancho, están en Estados Unidos A mí me vale madre si es mi rancho o es el norte, yo lo único que quiero es que mi hija se comporte Cada día están más cortas esas faldas que te pones, tengo miedo, tiende a ver tus algas en puros calzones Tú no me entiendes dad, yo no soy niña dad, yo voy a tener novio y I don't care to get mad Estoy enamorada y mi padre no lo entiende No entiendo ni me importa entender, no quiero ver a ese muchacho por aquí A él pertenece mi alma y mi mente Pues yo te lo madreo el día que me lo encuentre Sé que sigue saliendo con ese estupi y hasta se besaron, no creas que no supi A ese tipo de cabrón y no le hagas confianza, te hacen un chiquillo y ya nadie los alcanza Pero él es diferente, él no es pandillero, es muy trabajador y yo por eso lo quiero Pasó lo que trabaje en la licorería, porque ahí se la pasa huevoneando todo el día Él solamente toma los fines de semana Pero los otros días juma mucha marihuana Entiende mi muchacha, no es que no lo quiera Pero es que estás muy chica pa' que ya ni se no viera Él sí me quiere dad, que no te acuerdas de a tu a mi mamá te la robaste cuando ella tenía mi edad Pues sí, sí me la robé, pero ella se va a tortear en fogón, tú puro microwave Estoy enamorada y mi padre no lo entiende Mira yo lo único que entiendo es que si le voy por aquí, I kick his cholo ass A él pertenece mi alma y mi mente